Hola amigos y bienvenidos a otro TUTO martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar a Gatúbela en una moto usando un iPad, el Apple Pencil y el programa ProProject. Seleccionamos el pincel Hard Blend, trazamos un círculo y dejamos la punta de lápiz apoyada para que se optimice, luego hacemos una línea y también la optimizamos y otro círculo para la segunda llanta. Estas tres cosas son las únicas que voy a optimizar, todo lo demás vamos a dibujarlo a mano libre, para que se vea más como un boceto, algo más bonito. Primero dibujamos la moto y después haremos la persona. Vamos a ponerle un arma por aquí y creamos un nuevo layer para Gatúbela. Comenzamos con su cabeza usando el método Lumis, o sea haciendo un círculo y dividiéndolo en cuatro partes, luego su cuerpo de forma muy básica, ya después le daremos más detalle. Para mantener las cosas simples usaremos sólo este pincel para todo el dibujo y no usaremos color, será en blanco y negro. Música 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 Bien, podemos comenzar a darle un tono y también a darle el sombreado para crear el volumen. Música 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 Pintamos su traje. Música 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 Haremos un fondo desafocado como por la velocidad. Música Y si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor en los comentarios escríbeme el código secreto, he visto un lindo gatito. Y listo. Si te gustó por favor dale like, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún, dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos, y yo te veré con más creaciones el próximo martes. Arte Divierte